¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no se queda supeca, eh! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡No es imposible, eh! ¡Eh, lo que me empezó a ir a la mañana, ¿vale? ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal, Valeria? Bien, tío. Corriendo, corriendo. Corriendo, a prisa. Tengo ahora... ¿Y ahora cómo lo iba, tío? ¡Pero lo aprendí! 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 ¡Ah,environio oco! ¡Pero lo aprendí! Ahora, ¿cómo era esto, tío? ¡Alguna,周! ¿Cómo era lo nada que hiciera ahora? ¡Alguna mano! ¡No, pero no lo ha dicho queroration! ¡Ah, vale! ¡ sevilla! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Tienes que acabar todas las repeticiones de todo. 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 No te sumas en el medio, cabrón. Diego. Abierto, abrte. Abierto. Ahora todo lo que ha hecho, pero ahí se ve. Ahora adentro, afuera. ¡Bama! Balanceando y sale solo. ¡Suscríbete! ¿Has hecho con la izquierda? ¡Tinoco! ¡Tinoco, vente para atrás, que si no, no se le vea mesa! ¡Tres bolas! ¡Vamos, zapas, zapas! ¡Tres bolas! ¡Con una mano! ¡Vamos, vamos! ¡Tres bolas! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¿Qué cosa has hecho? ¡Ven aquí! ¡Pues! ¡Vale con que haces, ¿verdad? ¡Yo, con una mano, mi dedo, dos, irá! ¡Con la otra mano! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Cambio! ¿No has hecho bote? ¡Vale, vale, vale! Ah, ahora con rebote, es verdad. Sí, sí, sí. Por la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que nada! ¡Ya! Con las tres. bueno y luego si no te va no así todos los rebotes vale ¡Vale, dale! ¡Hacía una maquerilla! Ahí, 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 ahí. Toma, calla a huelta, eh. Lo ves bien. Por dentro, no por fuera. Una. No, no. Estás haciendo así. Para este. Para este. Para este. ¿La has hecho? ¿La has hecho? Encima, ahora. La verdad. Vamos a ver. Y ahora lo cambia. Más para tres. ¡Este! en la roja por las tres a más que sigo aquí a más a más a más vale, era por fuera a más por fuera ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando termine esa repetición, BOSU. BOSU. Dos de arriba. Yo hago así, yo hago así, yo hago así, tú mire y yo no sé cómo es. Va a salir, cuando hay un chaval, me ha suelto a otra. Mire, yo hago así, me miro, empiezo a decir, pero aquí nada, acabo haciendo, echándolo así. El de los... El de los... El de los... Sí. Bueno, que te pasa, que hay un chaval. Sí. Vale, a ver, si me estás solo, simplemente suelta. Sí, pero... Y GAP, suelta, cojo y suelta. No, suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta. De una. De otra. Suelta, suelta. De un mismo. 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 De una. De otra. ¡Hasta la rática! Cambia. ¿Dealtro? De una. ¿Qué es esto? ¿Con tres más fáciles? ¿Todavía? No, hermano ¿Cómo se lo hace? Porque, por lo tanto, estaba ben hoakedo, simplemente empíratando, empieza aquí con derecha suelto derecha, suelto izquierda y voy a cambiar suelto derecha suelto derecha